Cristo Visión regresa con las series que impactan tu vida. Dios, ¿de verdad tú crees que esto sea obra de Dios? Vuelve a las pantallas del canal la serie Prueba de Fe. De parte de su santidad, quisiéramos ofrecerle un trabajo. Una serie que con 14 capítulos cambió los corazones de muchos cristovidentes. Yo voy a tener que dispensarme de mis labores, madre. Así que no te puedes perder esta gran historia que demuestra cómo a través de la fe nada es imposible. La ciencia está de mi lado para descubrir farsanas. Te prometo que te voy a atrapar. Te esperamos. La puedes ver de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 3 de la tarde. El bebé está con vida. Es momento de que conozcas la verdad de los santos. La ciencia está en un grado de la tarde. De la tarde a 3 de la tarde está sin abajo. La ciencia está en un grado de la tarde. La ciencia está en un grado de la tarde. Es momento de que la pandemia se invasa a ser cómoda.